No hubo víctimas, pero sí un gran susto. Esta experiencia la vivieron pasajeros de un autobús que salió de la Ciudad de México a la costa oaxaqueña. El vehículo, conocido como Turismeros, circulaba en la carretera Jicayán-Pinotepa Nacional, cuando una falla en el sistema eléctrico provocó el incendio que rápidamente se propagó. Los pasajeros alcanzaron a descender de la unidad antes de que esta fuera consumida totalmente por las llamas. El autobús tenía como destino las comunidades de San Juan, Colorado y Pinotepa Nacional. Con información de MBM Televisión.